Allá está más en ventana, más en puertas. Allá una puerta. ¿De cuánto van los trimers? En ochenta y uno. ¿En ochenta y uno? Sí. En ochenta y uno, no es lo que la quieras más grande. En ochenta y uno, échale. En ochenta y uno, échale. En ochenta y uno, no está clavado porque no puede ver nada. Primo, primo, ¿se anda cagando usted ahí? No. Porque me llegó un tufo a pura caca. Oye, si no hay algo que va ahí, abre la bolsita, no. Si, 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 usted se ha hecho un puto pedote. ¿Se anda cagando? ¿Paso tierno? ¿La cuadrata aquí? ¿Qué pasó? Montable. ¿La cortamos? Oh, la cortamos por aquí. No, hombre, pajo tierno, fíjate tú que te cagaste. ¡Hijo, eso! ¿Tú no le pones esta? Sí. ¿La que está al lado de los clavos? ¿La leche? Todavía, todavía, todavía anda en el aire. Está bravo, ya. ¿Sabes por qué se le da eso? ¿Sabes, sabes, sabes, sabes por qué o no sabes? El garaje tiene que dar de 16 cabalos, ¿verdad? Y se le pone 3 trimes de cada lado. Tú calculas. ¿Cuántos de 3 trimes? Sí. 1 y media son 4 y media, ¿verdad? 4 y media aquí, 4 y media allá, y llegan a 9. Por eso es 16 pies nuevos. Ya cuando le pongan eso, llega a 16 cabalos. 1 y media. ¿El primo la cortó a mordida? ¿Usted la cortó? 2 y media. 3 y media. ¡No, hombre, está perra! ¡Ahí está perra! ¡Ahí está perra! Eres de una vez, su respectivo le da. Y oiga. Hay que andar ahí arriba y no creo que está fácil. No, hombre, si ese pan comido es para usted. No, hombre, si ese pan comido es para usted, hermano. como su bici abajo se va a subir abajo como su bici no como 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 ayer rifle hay en rifle no cayó arriba y yo me quedé en el medio me quedé en el medio y ya suele es hasta lo grabando en el nombre de dios señores vamos Vámonos Venga wey, ahora voy a suspender Súbete wey, súbete ¿Cómo, cómo? Con los pies wey, súbete para arriba Venga primo, no me digas que se cago otra vez Habla que coinciden Quiere para adentro Ahí está Se pasa de verga para mí Ahí cayó Primo, primo no la recueste mucho porque se nos va para allá Y no la detenemos Venga para adentro Ya suelte wey Si usted no choque Ahí está aquí Uno está para adentro wey Esta pesada la verdad, esta si se la deja No La del rifle estaba como 8 pies más grande que esta Para allá Está bien pesada la maldita Pero esa mierda entre 5 nos la subíamos Vamos Oye le ponemos uno para allá De este lado, de este lado Acá Descárdele poco y luego deje la Ahí está Le ponemos con eso Ahorita vamos a abrir Falsa No El tiernito El tiernito Ahora que no la tenía echa la madera esta primo vamos a seguir al mando y ahora que no la tenia 1438 no deje deje los trimes para despues cortese unos de 1438 cortese cuatro de 1438 no y 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 71 y media mira mira como 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 estas conmigo puedo usar esa sierra, esa la bajé para para cortar y y y y y y y y ese va allá en la mera esquina, pero no lo podemos poner todavía, vamos a dejarlo por ahí, ponle papel abajo y y ahora que no la tenía y lleva tres y tres lo que te dijo ahorita y y y y y y ya lo violamos y y y y y Ahí quedó KTM ¡Suscríbete al canal! 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 Echate este pedazo 3, 3 cora 3, 4 cora 3, 4 cora 4, 4 cora 4, 5 cora 4, 5 cora 4, 5 cora 4, 5 cora 5, 5 cora 5, 5 cora 5, 6 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 cora